En breve, despertando con el Espíritu Santo. Dice que todos lo tenían en común. No quiero verte mirando a tus hermanos de los hombros para arriba, para abajo. Porque hay iglesias que empiezan bien y empiezan a dañarse. Por los logros que el Padre le va entregando. Y después agarran grupitos y nomás se juntan y dicen que es lo que tiene. No, júntate con el que no tiene. Porque tú llegaste un día sin nada. Y cuando llegaste un día sin nada. Quería que te recibieran. Hacia el gente que no tiene nada. Y si tú tienes, compártelo con ellos. Alguien tiene que glorificar el Cordero de Dios. Entonces sabe que va a ser Dios. Que te va a dar carreta y camello lleno. No, no, yo pensaba que tú ibas a agarrar esa palabra. Te va a poner, te va a poder a vivir en una abundancia extrema. Porque ya tú no caminas por los deseos de los ojos. Tú no caminas por los deseos de la carne. Tú no caminas por la buena gloria de la vida. Tú caminas con deseos de todo lo eterno. Dile al que está a tu lado. En los próximos días, todo se te va a sobrar. Porque esta noche, te trajeron un mensaje. Que te quitaron el desenfoque. Y te metieron en el enfoque. Alguien diga, me metieron en el enfoque. Me metieron en el enfoque. Nada ni nadie va a quitar mi gozo. Nada ni nadie va a quitar mi felicidad. El día que no te pueda comprar algo. No te irrite. Porque llega del tiempo que lo tendrás. El día no a come when you receive it. Alguien aplaude la gloria. O tentación vanidosa de lo bien en especial de la fortuna. Es decir, la vanagloria de la vida mencionada en Primera de Juan. Tiene que ver con la búsqueda de bienes materiales y reconocimiento. ¿Quién está preparado? Estamos en la era. Que si no te reconocen en tu lugar donde está. Está desesperado por buscarte un lugar donde te reconozcan. El único que tiene que reconocerme se llama el cielo. El único que tiene que reconocerme se llama mi papá. Entonces a veces. Se siente que tiene tanto. Que te escucha a tus pastores. You don't even listen to a pastor. Alguien vuelve a ser loco. Somebody go crazy. Dios te usó un día. Y ya siente que no puedes recibir de tu papá. Que te limpió lo moco. Que te liberó. Que te sacó del hoyo. Que no te anuchaba. Porque ahora te sientes demasiado. Alguien tiene que gritar. Somebody got a shot. Fanfarrón. Managlorioso. Rifle. Sopla. 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 Los hombres de Dios. Que son genuinos de Dios. No buscan reconocimiento humano. Ven y sopla. Sopla. Ven y sopla. El Espíritu de Dios de fe. Sopla. Diga conmigo Dios de fe. El Espíritu de Saúl. El Espíritu de Nazbucodonosor. No cabe en esta casa. Ale. Dile a tu vecino. Tú no tienes cara de fanfarrón. Díselo. Díselo. El corazón de nosotros va a ser probado. Estoy en McAllen con nuestro apóstol. Ministrando juntos. Y sabe que me manda decir con el escudero de él. Dile a mi hijo que yo le voy a abrir el servicio. Tell my son I'm going to open the service. Mi papá. My spiritual father. Y yo le dije dile a mi papá que él no me va a abrir el servicio que yo se lo voy a abrir. I told him do not open it. I will open it. ¿Usted sabía que ya parecemos más mundanos que cristianos? You know we look more worldly than Christian. Hay bachateros y merengueros y gemboceros y reggaetoneros que no le abren a otros. The other thing is I don't even know if I'm going to open it for another one. I think somebody else got to open for them. Being preachers. Aunque tenga una agenda llena. Even if I have a full agenda. Me someto a mi papá. I submit myself under my spiritual father. Y yo le dije a papi que yo le voy a abrir hoy y le voy a abrir mañana. I told them to tell him I'm going to open the service today and the next day. Cuando yo le mando a decir con el escudero. Yo me voy a recortar en el hotel muchacha. Cuando yo le digo pa, yo te abro. When I told him pa, me dice pa, yo te abro mañana. He said no, I will open tomorrow then. Yo le dije no. I said no. Había un paralítico de, ¿cuánto era? 28 años o 30 y algo de año. The 20 year old that was a paralítico. La primera noche yo digo pa, te voy a dejar el paralítico para que Dios te use y tú lo levantes. I told him I'm going to let God use you so you can lift him up. Es que el que se cree el más grande aquí será el más pequeño. The one of the things he's greater than the others is his colors. Al otro día él quería abrirme a mí. Yo le dije pa, you don't, tú no me va a abrir a mí. Yo no puedo. Me, 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 yo, 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 yo. No sé saben cómo yo soy, yo, 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 yo. Y empiezo a abrirle. And I opened the service. y ni siquiera le pongo la mano al paralítico y Dios le levantó que son los zapatos que tengo allí con los metales pudiera todo el mundo aplaudir por 30 segundos y hay gente que Dios le da un poquito y ya se cree lo creído llamé varios pastores y le dije ¿ustedes saben conocen a Diótrefe? me dijeron no pues yo tengo 30 años leyendo la Biblia y yo tengo 15 y encontré a Diótrefe y usted lo había encontrado dile al que tú no tienes a Diótrefe no le ponga ese Dios no, es Diótrefe allá hay dos ustedes que están googleando no, no lo busquen en Google no lo busquen esa máquina de este es horrible escucha, yo te lo voy a enseñar aquí en la Biblia porque todo tiene que estar aquí en la Biblia usted bendiga te llaman los pastores Giovanni y Sondi Ramírez del Centro Mundial de Liberación y Avivamiento queremos hacerte esta invitación porque estamos viviendo un avivamiento sobrenatural y queremos que usted sea parte de esta familia el Señor el Señor nos ha dado un tema en este año que es el año de la evangelización y no queremos que te quede fuera queremos que sea parte de esta familia conoce a alguien que tenga depresión tristeza intento de suicidio que necesita una sanidad que tenga una necesidad espiritual ven a Centro Mundial de Liberación y Avivamiento sábado 7 de la noche y domingo a las 10 de la mañana Dios te bendiga ¡Gracias!